Javier Milei Daniela Rabelo, directora general de la revista Lucidez Daniela, buenas noches, bienvenida a Mundos Paralelos Buenas noches a ti Pancho, muchísimas gracias por la invitación Has estado siguiendo también, me imagino, en los Mundos Paralelos a Javier Milei Sí, obviamente desde el lado de la prensa, desde Lucidez también cubrimos todo lo que es las elecciones de Argentina Personalmente, a mí me encanta la política argentina Argentina es de mis países favoritos, tengo muchísimos amigos allá Entonces, me parece que seguir las elecciones argentinas es fascinante Sí, ahora, Javier Milei no es que haya surgido a la noche y a la mañana porque él ya era diputado Pero igual, no es un político de trayectoria y de pronto, boom Lo conocen en todo el mundo, ha sido entrevistado por Tucker Carlson en Estados Unidos Perú es el segundo país donde hay más fans de Javier Milei en toda la región ¿A qué se debe eso? Bueno, yo creo que, a ver, en primer lugar, creo que hay que partir de la idea de que Javier Milei es, no sé si llamarlo un político Pero sí es un personaje que entra a la política de una manera anti-establishment Es decir, está en contra del establishment político, a lo cual él le llama la casta política Y hay que contextualizar un poco lo que es la Argentina, ¿no? La Argentina ahorita tiene tasa de pobreza más del 40%, mil pesos valen menos que un dólar, la delincuencia está terrible En ese contexto hay descontento y la gente quiere caras nuevas, quiere personas que les hablen simple, quiere personas que los entiendan ¿Y ya no es un tema de izquierda o derecha? Ya no es un tema tanto de izquierda y derecha, ya es más quién te resuelve tus problemas Entonces yo creo que eso es lo que ha estado pasando, no solamente en el caso de Argentina, sino en otros países de la región Hablemos de, por ejemplo, Nayib Bukele Independientemente de qué opinemos sobre Nayib Bukele, Nayib Bukele es un personaje que le habla claro a las personas, a su país Que hasta el final del día le soluciona los problemas de una manera inmediata a la población Ya hay después que si podemos criticar sus medidas o no, pero digamos... Es efectivo Es efectivo a la inmediatez, ¿no? Entonces yo creo que va por ese lado Ya no es tanto, creo yo, desde mi punto de vista, elegir de izquierda o elegir de derecha o de centro Es más bien elegir a una persona, uno, que te entienda y que, digamos, empatice con lo que tú estás pasando Que te hable sencillo y que trate de responder a tus problemas de una manera inmediata Sobre las políticas de mi ley, al menos dos de las más populares son la dolarización Porque el precio, como tú mencionabas, no vale nada Y luego también la casi draconiana reducción del Estado Ese video conocido donde dice, para afuera, para afuera, casi todos los ministerios ¿Hay sentido en estas políticas o es puro populismo? Mira, en el concepto de lo que Javier Milley habla cuando está sacando todos los ministerios, tiene razón O sea, el costo del Estado argentino es bastante amplio, es bastante grande El Estado le cuesta, o es más del 50% en el aspecto económico Entonces, en ese sentido, there is no free lunch Eso le termina costando a las personas, a los argentinos Entonces, en el concepto, nuevamente, reducir los ministerios Puede ser una medida efectiva, evidentemente, al momento de decir Vamos a reducir todo el gasto que estamos generando en estos ministerios Entonces, yo, por ese lado, diría que sí Por el lado de la dolarización, yo creo que es más un debate bastante técnico Que a nivel personal, yo se lo dejaría más a los economistas Pero entiendo yo que está siendo bastante apoyado en la Argentina Independientemente si conozcan sus efectos o no Pero, nuevamente, repito Las personas tienen este descontento Y quieren, de alguna manera, solucionar los problemas que vive la Argentina Porque muchos argentinos piensan que la única salida está en Ezeiza O sea, la única salida para ellos, o para muchos de ellos que se han ido del país Y los que se quieren quedar, creo que están buscando un cambio Esta comparación que vemos acá en los mundos paralelos Se hace, Bolsonaro, Milley, Trump Se suele comparar a los candidatos o a los políticos Se suele decir, Milley es el Bolsonaro argentino o es el Trump argentino ¿Hay una validez en esta comparación? ¿Hay similitudes en esta? Hay similitudes y hay diferencias Por ejemplo, vamos con el tema de las semejanzas En el tema de las semejanzas, los tres son políticos anti-establishment Como hemos dicho, Milley llega, nace en el mundo político, por así decirlo Digamos, polarizando contra la casta política Contra el kirchnerismo en algunos momentos, contra el macrismo inclusive Y Trump, por ejemplo, en su momento también decía que era un personaje foráneo a los personajes de Washington Bueno, era, era... Era un empresario, era un empresario también, vamos por ahí Era un empresario que se vendía también como aquel que iba a solucionar los problemas de los Estados Unidos Con lo que había aprendido en el mundo del sector privado Salió hasta de mi pobre angelito También, y ahí vamos con otra semejanza Ahí vamos con otra semejanza con Javier Milley Milley también tiene estos ciertos, digamos, recursos persuasivos Milley se muestra como el león ¿No? También en una conferencia otaku salía vestido como superhéroe anarcocapitalista Y también tenemos a Trump en su momento que, digamos, también se impulsa en la política Cuando salía, por ejemplo, en Miss Universo Entonces hay algunas semejanzas, ¿no? Diferencias también hay Por ejemplo, en el tema del nacionalismo extremo ¿No? A mi juicio, Trump era un nacionalista En ciertas cuestiones económicas, por ejemplo, era bastante proteccionista Y su garancel es, por ejemplo, para el caso de China ¿No? En el caso de Milley vemos que es un personaje más promercado Pero justamente has mencionado China Y porque él recientemente, y esto se ha viralizado, él dice No vamos a hacer negocios con los chinos Entonces está yendo un poco en contra de su propio libreto O poniendo el dogma antes que el liberalismo Hay una contradicción ahí Vamos por ahí Yo creo que Trump va más en contra de China por el lado económico Y Milley por el lado político ¿Cómo así? Milley desde siempre, antes inclusive de lanzarse a la política Siempre ha señalado que está en contra del comunismo En contra del comunismo, del régimen comunista chino, etcétera, etcétera En ese sentido yo creo que va más por el lado político ¿No? Ahora, si bien China está tomando bastante, digamos, alcance En lo que son los recursos naturales, las inversiones Y que hay muchas teorías que señalan, entonces Que está tratando de ampliar su alcance geopolítico En el tema de las inversiones Aparte que el triángulo del litio El triángulo del litio, esto es súper importante Claro, el triángulo del litio está en la Argentina De hecho hay 6.2 millones de toneladas de reservas de litio Y de hecho China, digamos, no es la primera vez que podría estar viendo Por ahí litio, en el triángulo del litio en Argentina Sino que ya inclusive en Chile Una de las empresas más grandes que de temas de litio Es una empresa china Entonces, sí, podríamos estar viendo un alcance geopolítico Del lado de China para intentar impulsar hasta cierto punto su agenda Hay que traer ahora Milley a Perú en el sentido en el que Perú Es el segundo país donde Milley tiene más fans De cierta manera, para cualquier político Eso lo puede ver como una oportunidad Ajá, este personaje funciona Este estilo funciona ¿Funcionaría un Milley así tal cual, calco y copia en el Perú? Yo creo que las personas, o los peruanos que son seguidores de Milley Son seguidores de Milley ¿Por quién es él? O sea, digamos, es él, Javier Milley Y no vamos a exportar a Javier Milley acá a Perú Y que él sea presidente Entonces, yo me pongo a pensar quizás un poco más a futuro ¿Tenemos algún personaje político? Que sea igual O que utilice quizás las mismas expresiones O sea, de ese nivel de persuasivo Que sea anti-establishment Que pueda calar en la política peruana ¿Pero él funciona o es de atractivo para peruanos por la forma o por el fondo? Yo creo que por la forma Por la forma, nomás Sí, yo no me atrevería a decir que todos los que van a votar por Javier Milley son liberales dogmáticos O libertarios dogmáticos Nuevamente, creo que son personas, en el caso de Argentina Que están descontentos con la situación Y que su única salida la pueden ver en Javier Milley Entonces, yo creería que en el caso del Perú Los seguidores de Javier Milley Algunos efectivamente lo pueden conocer desde antes Desde que él salía a dar conferencias como un economista Y seguía sus ideas liberales en lo económico Pero, nuevamente, no creo que la mayoría de peruanos Que siga a Javier Milley O que le guste cómo está yendo en Argentina Lo vea por ese lado tan dogmático en el tema liberalismo Yo creo que lo hace más por cómo se expresa Qué es lo que dice Y cómo soluciona los problemas de los argentinos Ahora, él ha tenido también algunos desaciertos No solamente en su discurso, sino en la forma de actuar Vemos, o tal vez la televisión argentina es mucho más permisiva Con esos comportamientos, porque insulta a la gente Y en cualquier momento uno piensa Ahorita se para y se remanga los brazos Y se agarra a mechas, ¿no? Con una persona Pero, ¿ese tipo de comportamiento podría funcionar en el Perú? ¿O acá estamos un poco más respetuosos? ¿Esperamos un político o un representante un poco más recatado? A ver, yo creo que en ese aspecto Digamos, Javier Milley es como su insignia Digamos, ser así impulsivo Inclusive en el último debate que hubo hace una semana Estuvo un poco más tranquilo Le han pedido que baje un cambio, creo Sí, justamente creo que le han pedido que baje un cambio Porque en las redes sociales muchas personas Es distinto Es distinto y muchas personas inclusive critican su forma de actuar Yo también he criticado en muchos aspectos La forma de actuar de manera diferente a los periodistas No me parece la forma más adecuada Pero nuevamente, yo creo que en el Perú Creo que podemos ver de dos lados Pero yo creería que si un personaje político Como Javier Milley, un personaje anti-establishment Que va a polarizar contra lo que él llama en sus términos Casta política Si es una nueva cara Posiblemente pueda calar en la población Más aún en los jóvenes Entonces, yo creería que no es una idea descabellada Pero a nivel personal Yo no apostaría por una persona tan alocada Claro, ¿no? Parece que... Quiero justamente mostrar Este videíto que encontré Que involucra no solamente Los mundos paralelos Sino involucra la inteligencia artificial Porque este videíto que vi Es evidentemente de un macrista Que lo comparte Porque el video critica tanto a Milley Como a Maza Pero veamos Cómo podrán ser En el futuro Las discusiones políticas Con imágenes inventadas Oídos inventados ¿No? Vamos a ver el videíto Este video lo que muestra Es un posible escenario Cómo sucedería la línea de tiempo En caso de ganar a Milley ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto lo que hemos visto es una combinación entre narrativa distópica, futurística y también inteligencia artificial, ¿no? Es amarillismo llevado a la distopía con tecnología. Primera es que vea algo parecido, pero probablemente sea el recurso que veamos en las próximas elecciones. ¿Qué opina de este tipo de recursos que se utilizan en la política? Bueno, de hecho no es reciente que se utilice inteligencia artificial en la política o videos bastante elaborados. De hecho, los propios mandatarios ya en algunos países lo utilizan. Nayib Bukele es uno de ellos al momento de, digamos, tratar de promocionar las cárceles que ha construido para los Maras, ¿no? Entonces, no es la primera vez que podemos ver en la política, que está inmersa también en lo que es la inteligencia artificial o videos de este tipo. Me parece que este video es bastante persuasivo, bastante persuasivo y, digamos, creo que lo que intenta hacer es generar terror, miedo en algunos votantes, en algunos argentinos que pueden estar indecisos quizás por quién votar. Aunque de por sí, mi ley tiene un voto bastante interesante. De hecho, ganó en 16 provincias del sur de Buenos Aires. Entonces, bueno, creo que por ahí, no sé si este video ayude mucho. Sí, bien. Daniela Ravello, directora general de la revista Lucides, estuvo con nosotros en Mundos Paralelos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Vamos a pasar a...